¿Quién le diría a ustedes? ¿Quién le diría a ustedes que el first pitch de los cangrejeros de Santurce iba a ser pichado por esta que está aquí? Ya llegué, prometo grabarles un poquito de todo ¡Tú eres pendiente aquí! ¡Lanzamiento! ¡Tú eres pendiente! ¡Me muero el canción! ¿Qué tú acabas de decir? ¡Vamos el mambo! ¡Esto es ahora! ¡Esto es ahora! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!